Hola a todos, yo soy Sarai y esto es Sarai Hola, ¿cómo están? Espero que estén increíblemente bien el día de hoy Y ya sé, ya sé, por fin, por fin, por fin Está aquí el video de los libros que te tenía permitiendo desde así más de un año O un año, no sé cuánto tiempo Te dije, ok Sarai, tienes que hacer este video porque ya tienes diciendo que vas a hacer este video Y no lo has hecho, así que aquí está Y para no hacer el cuento tan largo, como ya vieron en el título Es el video de los libros del mes de febrero Y vamos a empezar Este libro, lo sé, sí, estoy súper atrasada Y se puso de moda hace como un año El punto es que ya sabía más o menos de lo que trataba Porque soy una persona que les gusta espolearse, no sé por qué Pero de verdad, no sé por qué odio no saber de qué trata o cómo te... no sé Mi amiga Grecia me dijo que iba a llorar con este libro No me dijo por qué ni nada Pero después que supe más o menos de lo que trataba Y después de que vi las reseñas en los canales de YouTube Y en Facebook, las imágenes No quería leerlo Este libro va a romper mi corazón en mil pedazos Y no quiero leerlo Así que estuve muchísimo tiempo haciéndome la idea de todo lo que iba a pasar Cuando leyera este libro Y por fin me animé y me armé de valor Y dije, Sarai, tienes que leerlo ya Y la oportunidad se dio cuando mi amigo Osmar me lo prestó Ya saben, este libro pues... Yo creo que ya todo el mundo lo leyó Y todo el mundo ya lo había leído Menos yo Ya estaba preparada de que iba a llorar Y dije, Sarai, no tienes que llorar Pero lloré Es inevitable no llorar con este libro Yo al principio estaba así como que... Bueno, ok Pero poco a poco la historia como que me fue atrapando Atrapando Los personajes me cayeron increíblemente bien Me encantó Pues trata de estos dos chicos Hassel y Gus Que tienen cáncer o sufrieron cáncer Que se encuentran en un lugar donde van a reunirse los que están enfermos O que ya lo superaron Empiezan a ser muy cercanos Y pues se hacen muy amigos Y Hassel le cuenta cuál es su sueño De su libro favorito conocer a su autor Y él lo hace posible Y no sé, no sé, no sé No sé cómo decirles esto para no espolearlos Es que es increíble De verdad me gusta muchísimo Precioso No sé qué decirles de este libro Me enamoró Un free muchísimo Cuando... Ustedes saben qué pasa Pero de verdad Si no lo has leído Léelo Es bien rapidito Tiene... Tiene 300 páginas Yo lo terminé la verdad como en una semana Porque lo leía solamente en la noche De verdad es precioso Me encanta, me encanta 5 estrellitas De 5 estrellitas Me encanta Este libro lo leí en PDF Se llama Stray Fue escrito por Rachel Vincent Me llamó muchísimo la atención las hipnosis Y por eso fue que decidí descargarlo Básicamente este libro nos habla Sobre que existen estos humanos Que se pueden convertir en gatos No en gatos Mini gatos De los gatos normales Sino como en tipo panteras O tipo Leopardos Y cosas así Y se llaman WordCats Y estos tienen cada quien su manada Por todo Estados Unidos Solamente existen como 4 manadas O algo así 6 manadas No me acuerdo muy bien Están divididos por secciones Y aquí está una Acá está otra Acá está otra Y así Y tienen un jefe Obviamente Lo que pasa Es que en estos WordCats Es muy difícil Que nazcan mujeres Entonces cuando nace una mujer Es como que Wow Lo mejor que le pudo haber pasado al jefe Compiten muchísimo por ver Que gato se queda con tal gato La historia nos habla de Faith Que es una de las gatas De una familia Que es muy importante En Estados Unidos Creo que es muy rebelde Y como no le gusta Que la estén vigilando Hace lo que sea Para escaparse Y cuando empieza la historia Ella está en su universidad Donde se le aparece Alguien que intenta Como raptarla Y en ese momento Aparecen como que Los guardias Que mandó su papá Con ella Pero que están escondidos Vigilándola Ella nunca se había dado cuenta Que la habían estado vigilando Y eso la molesta muchísimo Se la llevan de nuevo a su rancho Y ahí le dicen Todo lo que está pasando También en los gatos Existen los Tomcats Que son gatos Como que Suena raro la palabra gatos ¿No? Que son gatos Que no tienen como que Una familia O un grupo exacto Sino que se la pasan Como que de aquí para acá Que son como extraviados Prácticamente O que son de otro país Que viajan Que no tienen una familia exacta Lo que ha pasado Es que habían estado Raptando a muchas de las gatas Que no saben nada de ellas Entre ellas Estaban su prima Y su cuñada Eso le asusta Tenemos también a Mark Que es como que Su ex novio Y tenemos a muchos De sus hermanos Que es bien enredoso Eso de los nombres Ahí sí le batallé bastante No me acordaba Quién era quién Otro gato que también le gusta Entonces está como que Con los dos Y se pelean Casi a muerte entre ellos Es un show la verdad Donde empieza la historia Prácticamente es cuando Le dicen eso Que las raptaron Y que ella se tiene que quedar ahí Porque se tiene que quedar Y no la van a dejar ir Haga lo que haga Porque la tienen que estar Vigilando las 24 horas Y no se tiene que salir De esa casa Para nada La historia tiene tramos Que están súper interesantes Que yo estaba así como que Ok, sí, qué va a pasar Qué va a pasar Y otro que le sufrí bastante Para terminarlo Porque yo estaba harta De decir Ok, qué va a pasar ahora Ya, qué pasó Es algo interesante Pero llega un momento Que pasa algo Que de verdad Yo no me esperaba para nada Te atrapa muchísimo Y yo estaba como que obsesionada De hecho Eran como las 11 de la noche Y el día siguiente Yo tenía escuela Pero fue justo cuando Llegué a ese momento Y dije No, tengo que terminarlo Y me quedé leyendo Como hasta las 2 de la mañana O algo así Así que Hay una parte que es súper adictiva La verdad A mí me gustó muchísimo el libro Le doy 4 de 5 estrellitas Simplemente por el hecho De que hay partes Que no comprendes bien O que es muy enredoso Que es muy tedioso Pero la historia A mí me parece increíble Y me gusta mucho Así que voy a ver La verdad No estoy segura Si hay serie de esto Pero me encanta Me encanta Creo que sigue una serie De los Warcats La voy a buscar Porque me encantó Y por último Veí este que se llama Infinito de las crónicas de Nick Que fueron escritos Por Sherilyn Kenyon Este libro nos habla De Nick Como su nombre lo dice Que vive con su madre Que es una Que baila en los clubes nocturnos Y todo eso Nick es muy molestado Por todo el mundo No tiene dinero Su papá está en la cárcel Pero él no sabe Absolutamente nada De qué pasa El exterior y todo eso Fue un libro Que sinceramente Me desconcertó bastante Porque yo tenía Muchas expectativas Sobre él En la hipnosis Pero hay cosas Tan extremadamente Tontas Que yo dije Ok Esto no está bien Nos habla De que un día Está en la calle Desobedeciendo a su mamá Como siempre Cuando se mete con sus amigos Que van a asaltar a unas personas Y al final No los deja Y sus amigos Lo quieren golpear a él Y matar Pero llega un hombre De negro totalmente Que lo defiende Se lo lleva al hospital Le paga todo Se lo lleva a su mansión Y es así como de que Ok ¿Tú quién eres? Y su mamá que es muy desconfiada Tampoco quiere que él Tenga como que contacto Con esta persona Pero él resulta ser Un Podría decir como Guerrero de la noche O algo así Ok Hasta aquí Está bien No importa Lo paso Pero después También su jefe Es un dios Griego Algo extraño Que De verdad No tiene nada de sentido Yo creí que la historia Iba a ir como de vampiros Fantasmas No sé Demonios Etcétera Pero al último resulta Que la historia comienza Cuando uno de sus compañeros Se come Literalmente El brazo de otro compañero Y empiezan a darse Ataques zombies Por toda la ciudad Lo cual se me hizo un poco estúpido Porque comienza con un videojuego Y de ahí empiezan a aparecer Demonios Empiezan a aparecer Que su tío Que porque su papá Es el peor El malo de todos Y tiene un equipo bueno Que creen él Es un show Ni siquiera yo lo comprendí bien Al final Me quedé como que ¿Qué fue esto? Pueden leerlo La verdad es que es bien rápido de leer Tiene como 200 páginas Y es algo raro La verdad Pero bueno La historia es como que va a pasar Un rato Lo terminas como en dos o tres días Ok lo siento Se me terminó la batería Y tuve que Ir a cargarla Después me tuve que cambiar Y sí Estaba diciendo Las crónicas de Nick Que la verdad me decepcionó bastante No sé Si volveré a leer Los demás No sé Fue la historia Creo que es de las más raras Que he leído Y le doy dos estrellas y media Dos estrellas y media O dos Dos y media Bueno Para que no se diga tan feo Dos y media Esos fueron todos los libros Como les dije No leí tanto este mes Y no creo leer tanto este que viene Porque tengo muchas cosas que hacer Pero bueno Díganme ¿Qué libros han leído ustedes últimamente? ¿Cuáles les han gustado muchísimo? Para poder buscarlos Yo también y leerlos Recuerden que les dejo En la cajita de información Un link a una página Para que descarguen libros en PDF Si quieren Les mando Un millón de besos Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye